Los bancos de sonido te permiten acceder a miles de audios ambiente o efectos de sonido que no tienen derecho a autor o fueron liberados para uso público, por lo que se pueden ocupar con libertad. En este video te mostraremos 5 páginas donde podrás descargar los sonidos que necesites para tus creaciones. El primero es el banco de sonidos que liberó la radio británica BBC. Todos están en formato WAV, son gratis y se pueden usar para fines personales, educativos o de investigación. En la página web podrás explorar todos los efectos que tienen, crear tu propio espacio sonoro o revisar los términos de la licencia. Para hacer tu búsqueda más fácil se debe seleccionar, según lo que necesites, las categorías, la duración o el continente, es decir, la procedencia del audio. Al seleccionar un audio podrás escucharlo en la página web, agregarlo a tu pestaña de favoritos o descargarlo. La segunda página web es FreeSound. Para poder tener acceso a los sonidos te debes crear un usuario con tu correo electrónico. Luego, al igual que la biblioteca y la BBC, puedes explorar los audios, delimitar la búsqueda introduciendo categorías o el formato de descarga. Como lo dice el nombre de la página web, todos los sonidos son gratuitos. Si das clic a un audio podrás ver la descripción que añadió el autor respecto a lo que se escucha, las características técnicas, algunos comentarios que han hecho otras personas sobre el sonido. Otra biblioteca sonora la podrás encontrar googleando YouTube Audio Library. Para acceder a los sonidos tienes que entrar con tu usuario de YouTube o con tu correo de Gmail. En la pestaña que dice efectos de sonido podrás explorar todos los audios, categorizarlos según su nombre, tipo y duración y descargarlos gratuitamente. Por último, nos quedan las páginas web SoundSnap y Epidemic Sound. Para acceder a los audios se debe crear un usuario y pagar la descarga de los sonidos, pero también se puede utilizar una prueba gratuita.